Muy bien, segunda parte de este encuentro, bienvenidos a Interfaces Educativas, bienvenidos, bienvenides. Aquí vamos a comenzar a compartir pantalla porque en este momento lo que nos interesa a nosotros es que nos conozcamos, en la primera parte hablamos con ustedes, y en esta segunda parte lo que vamos a tratar de hacer es que nos conozcan un poco ustedes a nosotros. No sé si estoy proyectando bien, no estaba proyectando el chat creo, ¿no? A ver, lo proyecté bien, ¿está proyectando bien? Sí, está bien. Perfecto, muy bien, entonces les vamos a contar un poco quiénes somos nosotros, de quiénes está compuesto esta comisión, y qué hacemos acá, por qué van a estar con nosotros tres semanas en las cuales vamos a las interfaces educativas, y luego Leandro, uno de los ayudantes que nos vamos a presentar, va a hablar de la idea de interfaz, ¿sí? Yo sé que hablo rápido, pero lo bueno es que esto está grabado, así que después lo pueden volver, le ponen pausa, play, replay, tele, bim, bar, eligen lo que quieran, si hay algo que no se entiende igual me piden que paren y yo arranco de vuelta, tanto Emilia, Agustina y Leandro están acostumbrados a mí. Primer encuentro para nosotros es el de interfaz, ¿sí? Y lo más importante es justamente lo que hicimos recién, que es pensar esta pauta de Nos Conecta, habrán escuchado hablar mil veces ya Alejandro y Estela de Gregory Bateson, y es justamente pensar, eso es un poco lo que hacemos nosotros, conectar, entender qué estamos haciendo acá, ustedes y nosotros, y por eso es importante, como hicimos recién, saber quiénes son, qué hacen y qué están haciendo con nosotros en esta situación. Para nosotros es Menester y lo tomamos como si fuera un mantra. Por eso también les pedimos, ¿sí? En su momento a la primera tanda de la comisión que nos contestara una encuesta. No sé si ustedes lo hicieron, entendemos que sí, porque subieron, ¿sí? La cantidad de respuestas y así es como ustedes se han presentado de manera indirecta, ¿sí? Ha subido el porcentaje de los que venían cursando como un campeón y están pidiendo la crónica, la placa de el auto que se los llevó puesto. También aumentó mucho, que nos sentimos muy bien, que se sienten indiscutibles, que están, ¿sí? Como Floyd Mayweather con The Money Team contando dinero, aunque también entendimos que esta es la comisión de los trabajadores. Claramente, para nosotros ustedes son la comisión de los trabajadores, todos con muchos empleos, buscando empleo. Muchas personas también que se sienten Bill Murray, que está muy bien, bajó mucho de que no les vienen bien las clases virtuales, así que entendemos que algo está haciendo bien, por lo menos las materias en donde están. Y bueno, hay muchos inimputables acá también, no sabemos si están ustedes dentro de ese porcentaje, pero es importante también entender quién está de este lado, quién está conduciendo esta comisión, y somos cuatro personas que venimos acá a charlar con ustedes y comentarles un poco esta propuesta de interfaces educativas. Mi persona que está acá, soy Julio Alonso, me pueden también decir Julito, es el nombre con el cual me conocen, algún día les contaré la historia. Licenciado de Comunicación Social, docente de esta carrera, soy ayudante alumno desde 2010, en 2015 conseguí finalmente un cargo rentado, vieron, porque esto de los ad honorem funciona en todos lados. Al año siguiente tuve la suerte también de pasar a ser JTP, vengo como serruchando fuerte, no, mentira, o sea, era el único que había para darle el cargo y quedé, que eso también está bueno saberlo, y me encanta todo lo que es la educación y tecnología, esos son los campos en los cuales me meto. Y acá está el resto del equipo. Agus, todo tuyo. Hola, bueno, hola a todos. Yo, bueno, soy Agustina, cursé la materia datos en 2017, en 2018 hicimos como un curso de investigación para ser parte de la cátedra como ayudantes, junto a Emi, junto a Leán. Y, bueno, me encanta la antropología, es como el área que más me interesa, me dedico al periodismo, también leo muchísimos newsletters que me informan todos los días, y no mucho más. La semana que viene tendríamos que actualizar este CV, ya podrías decir que sos periodista de un medio, que no está nada mal también, no sé si lo podés decir, si hay premier, pero podemos empezar a decirlo más adelante, ¿no? Podríamos. En Filo News. Voy a empezar la semana que viene, estoy bastante contenta con eso, pero, bueno, nada, ahí, arrancando y dirigiendo mi profesión. Bien, bienvenida Agus nuevamente, muchas gracias. Emi, ¿estás por ahí? Hola, estoy por acá, buenas noches a todos, bienvenides. Mi nombre es Emilia, como ven ahí. Este año tomé la decisión de que quiero terminar esta carrera, así que tratando de ponerme las filas. Entonces, fui con Agus y con Lea en parte de este curso de ingreso a la cátedra que nos hizo Julito para que podamos ser ayudantes alumnes, pero tuve la suerte de conocer a la cátedra en el año 2011, en un proyecto muy lindo que llevaron adelante en la secundaria en la que yo estaba en ese momento, que es el Colegio Sarmiento, número 2, y el proyecto se llamó 1 a 1 Sarmiento, lo pueden googlear, que hay un montón de material si les interesa. Y nada más. Acá estoy muy feliz de que continuemos con esta cursada y con este cambio de comisión que hace que tengamos otras miradas y más alumnes. Gracias, Emi. No googleé mucho porque van a encontrar una versión más joven mía, que a mí me divertía saber si un joven Emi me conoció... Julito, ¿puedo spoilear un poco cuál era la versión nueva? Era muy parecido a Jesús, solo les voy a decir eso. Ah, era Jack White. Ojalá, ojalá fuera Jack White y hubiera robado muchísimo más. Como era Jesús, era otro el target. Pero bueno, esa voz aterciopelada, que es la que nos va a acompañar hoy, es Leandro, que se va a presentar en este momento. Bueno, soy Leandro, soy ayudante alumno desde el año pasado, estuve con ese curso de preparación en 2018, llegué de casualidad a la cátedra, literalmente, un día Estela, la que se encarga de dar los teóricos, terminé la cursada de verano, estaba en Vivaldi, me miró y me dijo, pasá y entrá. Y fue como, ¿querés entrar? Y fue como, bueno, ¿está bien? Y acá estoy. Como dice ahí mi presentación, memes desde el conurbano al mundo, me gusta hacer memes, me gusta consumir memes, debo un trabajo de memes, lo digo acá públicamente, Julio, te debo un trabajo. Estoy produciendo para Ancom, sigo estudiando como ustedes, soy fanático de Star Wars, y me gusta toda la movida del cine, me gusta la música, pero que no le gusta la música, y nada, me gusta hablar. Muy bien, acá estamos les cuatro, pero ahora vamos a ver un poquito de por qué interfaces educativas, un breve recorrido, tiene que ver con algunos de los puntos que estuvieron explicando recién les chiques, pero para ustedes que entiendan, esto arranca por lo menos en 2018, en un curso de verano, que es efectivamente en el que cursó Lean, donde en ese momento yo estaba con otro ayudante, Lucas Mancini, que bien vale decirlo, se recibe el lunes, estoy muy feliz, me enteré hoy, tiene el coloquio de su tecina el lunes, y donde empezamos a hablar, sí, de distintos temas que nos interesaban, Alejandro siempre cambia todos los cuatrimestres la propuesta, y en ese momento hablamos de este día del mundo GAFA, que ahora vamos a hablar un poco qué es eso, pero que ya entiendo los teóricos, en algún momento Estela y Alejandro lo han mencionado, empezamos a hablar del poshumanismo, también hablamos un poco de la fake news, y acá lo que es interesante es que a nosotros nos interesa como comisión, a mí en particular y los grupos de trabajo en los que participo y armo, que se produzca, que hagamos cosas y que no se hace un espacio, usted nos viene a contar a nosotros lo que dicen los textos, los textos están para ser utilizados y puestos al servicio. Caso, sí, principal, que ahí Lean lo marca, metimos esa fake news hermosa en uno de los grupos donde les hicimos claro a todos que venía el fake man malo, entraron todos como un caballo, después tuvimos que salir a decir que no era así, pero bueno, fue muy interesante. Luego, el segundo cuatrimestre de 2018, con Lucas también continuamos en comisión, en medio de la toma de la facultad, y exploramos este mundo GAFA y lo transformamos en una propuesta que se llamó Plataformas GAFA, teniendo en cuenta una de las autoras, José Van Dijk, que si les interesa toda la parte de plataformas en la red y en la web, la pueden leer, es muy bueno el texto, y ampliamos a partir de una nueva propuesta en la cual, aprovechando la toma y el contexto, como ven, nos fue muy bien porque nos sacamos una foto al final, fue una muy linda cursada, generamos una cuenta en Instagram que se llama Plataformas GAFA, que la pueden ir a buscar, que funcionó como objeto de estudio, como objeto de divulgación y como objeto pedagógico. En la cuenta, sí, los estudiantes podían participar, ir publicando sus trabajos, y también iban contando semana a semana lo que iban haciendo, y nosotros semana a semana explicamos lo que íbamos trabajando con ellos. También estaban los resúmenes de los textos, es un muy lindo proyecto, en el cual, lamentablemente, luego se fue a teóricos. Por eso hablan y ven cosas de Plataformas GAFA en teóricos, porque nos fue muy bien, armamos una buena estructura y quedó ahí. Y luego, ese mismo año, ¿no?, como paréntesis, lo contaron recién las chicas, hicimos un lindo curso de ingreso para ayudantes, yo entré como ayudante, no tuve un curso de formación hasta un año después, con un ex JTP, se llama Ivana Daime, que fue mi primer docente, digamos, mientras yo era ayudante alumno, y desde ahí yo tomé como esa base para pensar que está bueno, que si uno entra en una cátedra, tengo un espacio de formación, tengo un recorrido con las lecturas, y bueno, dentro de esa camada están ellos, están ahí Emi, está Agus, y por ahí también está escondido, creo, lean en la foto de la izquierda. No, en esa foto no estoy. ¿Cómo que no? Y en la izquierda, ¿qué está sentado al lado de Tomás? ¿Quién es ese? Ah, pero pensé que hablabas de la del centro. Acá, acá, con carita de meme. Efectivamente, están ellos, así que eso siempre es importante, es algo que a mí me interesa. Pero, ¿qué fue lo particular? Que con ellos en su momento hablamos de un texto que salió justo en 2018, que es el texto principal de esta comisión, que es las leyes de la interfaz de Carlos Scolari. ¿Sí? Cuatro trimestres de 2019, el primero, ahí empezamos a hablar de por default. ¿Qué significa por default para nosotros? La idea de la preconfiguración que tienen todas las plataformas sociales. ¿Sí? Teníamos que buscar un nuevo evento, porque plataformas gafas se nos ha habido teórico, y con ahora Agustina, como ayudante, Guido Jean Bartolomeu, que hace un rato lo mencionaron, decidimos, ¿sí? Sí, también está Enzo, Leticia, por supuesto. Enzo ya hace varios años, pero me parecía que era un buen momento para también darle una formación a Enzo. Entonces, vuelvo a lo que decía recién, justamente en el primer trimestre de 2019, decidimos que era importante entrar a pensar un poco este día del usuario. ¿Qué es el usuario? ¿Cómo se nos configuran los usuarios en las pantallas, en estas plataformas sociales? Y a partir de ahí empezamos trabajando, sí, con Guido, con Tomás y con Agustina, en esas ideas. Lo que ven acá, además de las mochilas y esa intervención que algún día pueden entrar a ver, si quieren, a la página de la cátedra, escriben por espacio default, o van a la cuenta de Instagram, también por default, y van a encontrar todo lo que hicimos con ellos. ¿Pero por qué es importante este recorrido? Porque a partir de esto, fue lo que logramos pensar para esta comisión en esta nueva configuración de equipo con AUS, con EMI y con Leandro. ¿Qué nos interesaba? Justamente esto. Esto que ven acá es una de las fotos de ellos cuando estuvimos pensando y preparando uno de los primeros cuatrimestres de 2019. Y esa imagen que ustedes ven, son ellos hablando con Alejandro, que en ese momento no está, pues está de viaje, Alejandro viaja mucho, y estaba conversando en uno de los cierres de inicio de ese cuatrimestre. Y me parecía genial porque un poco hoy todos nos vemos así, ¿no? Esto es lo que vemos hoy, efectivamente, en cada una de las pantallas, ¿sí? Estamos mirando una pantalla y hablando con otro, solo que acá está como un poco invertido. Se parece más, creo que a Julieta, ahora no me acuerdo si era Julieta que está con la compañera, bueno, están un poco así. Entonces, qué mejor momento para nosotros, para nosotres, que hablar y pensar en relación a las interfaces educativas. La interfaz como el espacio en donde interactuamos con las pantallas, con los software, pero dentro de un contexto universitario y educativo como el que vemos hoy nosotros, ¿sí? Por esa razón tenemos tres ejes de trabajo, hoy es interfaz, la semana que viene es política y la que viene comunidad. Son las tres formas en las cuales nosotros entendemos que podemos pensar a la universidad, ¿sí? Le vamos a dar categorías, ¿sí? Conceptos para que ustedes puedan desarrollarlo, ¿sí? Esto después lo van a tener, les vamos a mandar en un correo electrónico el PowerPoint y esta grabación, así que quédense tranquilos, tranquilas, tranquiles, que va a estar todo. Dicho todo eso, a la velocidad de la luz y tratando de no atropellarme, Emilia me hace carita, abre los ojitos, vamos bien, Augusto también se mata de la risa, le doy lugar a Leandro que les va a presentar este primer concepto tan importante para nosotros, nuestro concepto madre, que es el de interfaz. Lean. Hola, ¿cómo andan? Bueno, como dijo ya, me presentó Julio, vamos a hablar de la interfaz, el texto principal es de Scolari, pero previamente los explorables, que luego les vamos a indicar dónde están, está el texto de Audrey Waters, que es School, Work and Surveillance, que es básicamente trabajo escolar y vigilancia. Siguiente diapositiva, por favor, ahí está. Y una de las temáticas que establece el texto es que ustedes, los alumnos, no solo están en vigilancia, sino que también los docentes estamos en vigilancia, todos estamos siendo vigilados. y lo que propone la autora es una crítica a la tecnología en la educación, es un artículo bastante reciente de este año, en el cual básicamente propone un rechazo. Si bien nosotros la mirada desde la cátedra va a ser híbrida, es decir, no es todo malo, pero hay que ser críticos de ello y es que la verdad que se piensa todas las herramientas educativas con el fin de que ustedes, alumnos, no se copien. a la larga es como todas las herramientas son pensadas. ¿Y cuál es el problema? Hay muchas herramientas que estamos utilizando hoy por hoy como Meet, como ahora Zoom, que no fueron pensadas para la educación. Véase ya desde el precio, véase ya desde el tiempo de uso, divisiones de pantalla, un montón de cosas. Incluso funciones que fueron desactivadas durante la pandemia porque violaban demasiado la privacidad porque claramente fueron herramientas pensadas para el uso empresarial, no para el uso educativo. Y el problema, y lo que ella dice, es que no es que la tecnología prioriza el control, la coerción y la eficiencia, sino que uno termina siendo el usuario lo que termina privilegiando y determinando qué herramienta, plataforma o aplicación usar. si es que me permite coercionar, controlar y ser eficiente, yo como usuario voy a terminar eligiendo. Entonces termina siendo como uno, como consumidor, como usuario, como decidiendo al mercado para dónde se van a dirigir todos los productos. Entonces lo que propone la autora es que en realidad no hay que cambiar las herramientas, sino que lo que hay que cambiar es la mentalidad de la cultura de la vigilancia que tenemos impregnada en nosotros. Porque seguramente hay mucha gente que enseña, que les habrá pasado incluso en cursadas de este año, que privilegiaban eso, el cómo evitar que ustedes se copien. Y básicamente lo que están pensando es todos son culpables hasta que me demuestren lo contrario, que es como debería de ser al revés. Y hay una promesa de que también estas herramientas van a personalizar la educación. En la cursada que hice en el 2018 hicimos un trabajo sobre estas plataformas de e-learning y educación a distancia que prometen la personalización de lo que le van a enseñar al alumno. Pero esto quiere decir que están haciendo una extracción de datos nuestras. Porque yo para personalizar algo como las publicidades de Instagram, de Google, que estás hablando algo en WhatsApp y de repente te aparecen publicidades de eso, la personalización de la educación funciona parecidamente. Entonces entra en juego la privacidad de datos que vamos a verlas en próximas clases. Siguiente slide. Y ahí entra el caso de Turnitin, que es Turnitin, es un software de detección de plagios y copias. Está pensado en evitar la función de copiar y pegar de las computadoras. Básicamente evitar que alguien entre en Wikipedia o en algún artículo científico y lo plagien. Este producto fue vendido recientemente en 2.000 millones de dólares. Para darles una idea es el PBI de España de 2019. ¿Por qué vale tanto? ¿Qué es? ¿La base de clientes? ¿El algoritmo? ¿O los datos almacenados? Para pensarlo. Pero obviamente ha habido estudiantes que en el año 2008 se quejaron de eso y los llevaron a juicio. Porque es como claramente están haciendo una violación de nuestros datos y los están vendiendo o utilizando. ¿Qué les dijeron? Que no había manera de hacerlos al lugar. ¿Por qué? Porque ellos en el momento en que estuvieron cursando en las universidades y lo utilizaban aceptaron los términos de uso. La pregunta es ¿hay manera de escapar a eso si la mayoría de las instituciones lo están utilizando? O sea, ¿tengo el verdadero poder de elegir si hacerlo o no? Y los requerimientos del software para ustedes los alumnos si lo utilizáramos sería, entre ellas por ejemplo, activar la cámara. O otorgar una foto si no quieren activar la cámara. A su vez ¿qué hace con eso? Recolecta datos como su firma su dirección de la casa su teléfono sus pasaportes y a muchos datos más. Características físicas recopila para luego generar una huella biométrica o sea, básicamente inmiscuye dentro de todo lo de ustedes y puede llegar incluso a detectar patrones de tecleo geolocalización y a dónde tienen la vista. Todo para indicar que no se estén copiando y que estén mirando la pantalla. Entonces, ¿es educación o es ya una irrupción total en el hogar de uno en el cual no es libre de mirar para un costado porque van a pensar que son criminales que se están copiando porque el plagio es un delito? Entonces, se resume en sos culpable hasta que el algoritmo diga lo contrario. ¿Y cuál es el problema de esto? Los algoritmos tienen sesgos y tienen prejuicios porque son hechos por personas y generalmente están hechos en Silicon Valley que en próximas clases van a retomar esto. Y como ustedes son vigilados, los docentes también somos vigilados y también se puede utilizar como para en su momento era la ficha de marco ficha y entrar laburo. Es básicamente también cómo asegurarse que los docentes están trabajando, algo que se ha puesto más que en disputa este año sobre si los docentes están o no trabajando y de esta manera también sirven esas herramientas que son utilizadas no solo para vigilar los adoptos de ustedes sino también para vigilarnos a nosotros. Siguiente diapositiva. Y pasamos al texto principal que mencionó previamente Julio que son las leyes de la interfaz. Entonces vamos a ir con las palabras clave como aquí dice que son estructura en los años 50 que era lo que más se debatía luego se pasó en los años 60 debatía el signo y pasamos a los años 60 para hablar en los años 80 para hablar de las teorías del discurso. Como verán las tres que mencionamos previamente todas tienen sus teorías y probablemente más de uno de ustedes los ha estudiado durante la cursada como signo y discurso con semiótica. En el siglo XXI lo que se tiene que debatir es la interfaz. Es la palabra clave. Pero ¿cuál es el problema? No hay una teoría de la interfaz. Entonces vamos a tratar de ir deshilando y sacando alguna conjetura. Siguiente slide. Siguiente. Ahí está. Entonces pasamos a la primera ley que es la interfaz es el lugar de la interacción. ¿Cómo se define una interfaz y cuál es la mejor metáfora para explicar? Y ahí tienen un par de puntuaciones que sería que la interfaz es una superficie, es un intercambio de información o como conversación, como instrumento o como espacio de interacción. Todas en sí, una a mi parecer es como que contiene algo de la anterior porque la interfaz para que quede claro no es solo una pantalla pero en la pantalla uno interactúa con otras personas, uno conversa y a la vez es un instrumento. Entonces, una de las metáforas que elige Escolari es la de membrana. Básicamente que la computadora es una especie de piel que transmite información sobre cómo usar un dispositivo. Si no, lo ve como un puente, un intercambio de información apropiado por ingenieros para definir un dispositivo o material que permite el intercambio de datos entre dos sistemas. Algo como bastante lógico, la verdad. Como conversación, básicamente con la inteligencia artificial, que hay un diálogo y conversación entre usuario y tecnología, es decir, yo le ordeno a la computadora, la computadora responde. Hay unas reglas, hay convenciones que básicamente serían los códigos y protocolos como los posee el internet cuando uno utiliza algún programa. Y básicamente es la persona que diseña la interfaz y la interfaz como mediadora entre usuario y máquina. Luego vamos un poco más allá y es un instrumento que es la más difundida, incluso hoy, que es básicamente que es una extensión nuestra como diría McLuhan, en la cual nosotros realizamos productos, llevamos a cabo ideas, es básicamente un dispositivo a nuestra merced de realizar tareas. ¿Y dónde queda el diseñador? Porque básicamente lo que dice es como que el usuario tiene todo el poder para usar la herramienta. La pregunta es, ¿Todos estamos capacitados o con las mismas capacidades para usar la herramienta? Y ahí pasamos al lugar de interacción. Que básicamente es que muestra más presentemente el juego y el lugar que tiene la interfaz entre nosotros. Porque hay una interacción entre diversos actores, o sea, está el diseñador que, por ejemplo, en Zoom, indica el botón rojo. Que Julio me lo ha remarcado porque él lo ha apretado más de una vez. Y es claro, el botón rojo es como no lo apretés porque vas a cortar o vas a salir de la llamada. Entonces, hay un diseñador que ya está hablando con nosotros como usuarios, que incluso yo no puedo conocer la app, la puedo abrir por primera vez, y yo ya voy a tener una intuición de que algo rojo es como cerrar o salir o algo que corta esa interacción, perdón, la redundancia. Y también estamos comunicándonos con tecnologías e instituciones. Facebook, Google, Amazon, nos dan tecnologías, pero también son instituciones. El internet mismo no está en el aire. Hay servidores, los servidores tienen dueños, o sea, son instituciones. y contienen las demás metáforas que básicamente sería el interfaz como un espacio que podemos manipular, recibir información, y también son superficies donde se establecen conversaciones. Es un entorno, se vive, uno vive en el internet, uno vive en las plataformas, uno tiene una doble vida, una triple vida, tiene otra vida paralela, en Instagram somos todos felices, por poner un ejemplo. Y no es solo una herramienta, no es algo que solamente se utiliza. Siguiente slide. Mientras, toma su paso. La segunda ley es que las interfaces no son transparentes, y es como, basándome en la previa, es como los servers en internet tienen dueños. Y esos dueños, cuando programan sus páginas, no son del todo claros, porque nosotros no tenemos todo el código, o nosotros no tenemos los algoritmos que determinan, por ejemplo, publicidad, o extracción de datos. O las cookies. El sueño de los diseñadores es básicamente crear interfaces transparentes para que los usuarios puedan sumergirse en sus tareas y olvidarse de la interfaz. Que básicamente, vos usás y no darte cuenta que estás, te están guiando. Siguiente slide. Y esto sería un poco de la transparencia. Acá vemos personas que son las encargadas de diseñar las páginas que mayormente usamos. Siguiente slide. Ahí tienen un dato, si apretan F2, se les aparecerá un par de códigos como para hacer un poco más transparente la cosa. Siguiente slide. Pasamos a la sexta ley que es las interfaces no se extinguen, se transforman. Siguiente slide. ¿Qué quiere decir? Que no es que el internet es algo nuevo ni cuando la tele fue algo nuevo era totalmente disruptivo. No, siempre contiene algo del anterior. A ver, hoy por hoy está como el revival de la radio en su forma de podcast. No son lo mismo, pero hay algo de la radio. O el ejemplo de Últimos Cartuchos. Era un programa de radio, ahora sale en Vorterix y es como es radio y no es radio porque si yo lo consumo y lo puedo escuchar, sí, lo voy a comprender, lo voy a entender y incluso me reiré. Pero no está pensado para ser escuchado solo por audio, está pensado ya para verlo. Es como una especie de híbrido. Pero todo Vorterix, Vorterix tiene mucho ese híbrido. Entonces, lo que quiere decir es como que eso, las interfaces no se extinguen, se transforman, se van encontrando su lugar en los nuevos medios cuando van apareciendo y básicamente un ejemplo que pone es como la tablilla que pasó a ser un papiro, el papiro que pasó a ser un códex y el códex que pasó a ser un libro impreso. Son todas nuevas interfaces pero cada una fue como habitando la siguiente. Siguiente slide. Bien, era un buen pie igual la siguiente, perdón, mala mía. Y pasamos a la novena ley que es el diseño y el uso de interfaz son prácticas políticas. Es decir, ya el momento en que yo decido cómo diseñar una página y cuál va a ser su uso, yo estoy teniendo una práctica política, una decisión política. Y el usuario también tiene decisiones políticas en cuanto a su uso. Porque hay usos desviados. Por ejemplo, la comunidad K-pop tiene muchos usos desviados, por ejemplo, en Twitter que es como se plegan a cualquier hashtag y ellos van poniendo videos de sus artistas. Y en cualquier tendencia aparece el K-pop. O, por ejemplo, comprarle entradas a Trump y no presentarse a una de sus giras y dejarle a media estadio vacío. Eso es un uso desviado producido desde TikTok y toda la guerra que conllevó. Entonces es un campo de batalla. Y es lo que el diseñador piensa no siempre termina siendo utilizado para ese fin. Pero el diseñador está y juega un rol clave. Google hace muchos estudios sobre la psicología del humano para ver cómo utilizamos Gmail, cómo utilizamos Google y cómo atraer nuestra mirada a dónde, cuánto tiempo. Pero, no hay que sobreinterpretarlo porque obviamente nosotros usuarios jugamos una parte. Entonces, los usuarios y los diseñadores se encuentran, discuten, llegan a acuerdos o los que rompen. Por ejemplo, las cookies, ahí es como, ¿aceptás para usar esta página? Pero quizás el diseñador nos da el pie para rechazarlas, pero nos requeriría tres pasos más en la instantaneidad que estamos viendo y quizás no lo hacemos. Eso es una práctica política y fue pensada en el diseño. Pero la interfaz va más allá de lo tecnológico. Siguiente. Y son las aulas. Las aulas también son interfaces. Volviendo al primer texto, nosotros estamos pensando en el control de los alumnos cuando estamos en un aula. Por algo está la distribución de esas aulas de los bancos. Un profesor al frente y todos mirando ahí. O, en ronda. No es lo mismo. Entonces, ahí también hay una decisión política, hay una decisión democrática, la democracia es también una interfaz. Entonces, no piensa en la interfaz solo como algo tecnológico. La interfaz es cualquier institución que está compuesta por personas, por actores, por estructuras, por instituciones. Siguiente Slice. Slice, Slice. Diga Filmina como el presidente. Filmina. Ahí tienen otra interfaz en lo educativo y es en la misma aula. Miren la diferencia que hay entre la anterior imagen donde estaban todos los bancos mirando a donde debería estar el profesor y miren ahí en esa ola humana donde parece que todos son iguales o casi iguales y hay un cierto desorden en una votación a viva voz. Creo que fue una toma eso, ¿no? Julio, corregime si me equivoco. Sí, señores. La famosa toma del 2010 que cumplimos años. Entonces, básicamente, la propuesta y la pregunta es ¿por qué no pensar la interfaz como el gran concepto clave para comprender y redicenar el siglo XXI sobre todo con la pandemia que estamos viviendo donde va a haber interfaces laborales modificadas? Siguiente Slice. Vamos. La interfaz laboral, por ejemplo, vean esta película Las Aprendices que básicamente lo que habla siguiente slide es de la nueva interfaz laboral que quizás el COVID derribe que es básicamente dormís en el trabajo comes en el trabajo te transportás dentro del trabajo y vean que el color de Google está en todos lados. Es decir, el trabajo pasa a ser el nuevo hogar. Como en Mad Men Don Draper tenía que dormir una cesta en su oficina bueno, acá es lo mismo, ya vivís en tu trabajo, tu trabajo es tu nuevo hogar y ahora con lo del COVID es para pensar cómo vamos a rediseñar esa interfaz laboral que estábamos viviendo. Siguiente slide. Estamos bien. Todo tuyo. Qué velocidad. Me estás diciendo que me dejaste tres minutos nada más para cerrar esto. Yo creo que puedo en tres minutos pero está muy bien. Bien, Lean, buenísimo. El nombre de la peli pregunta, Agus, Lean. Ahí lo escribo. Los Aprendices, ahí lo escribo. Mientras Lean lo escribo. Me acuerdo que hubo toda una campaña de vida pública en Argentina cuando se estrenó esa película. Efectivamente, este es el primer concepto. Lo primero que nos interesa que ustedes entiendan es que a partir de ahora nosotros vamos a trabajar bajo la idea de interfaz. Desde el texto elegimos algunas de las leyes, no todas. Solo las leyes que nos parecen que son importantes para que ustedes puedan analizar y pensar. Efectivamente, ustedes están en el segundo tramo de esta materia y además están justamente teniendo que poder como revincular con estos nuevos contenidos más lo que vieron con Mario y Enzo para que, ahora lo vamos a ver, en la segunda preentrega hagamos una síntesis de ello. Por eso, nuestro primer espacio es el de la interfaz. Las semanas que vienen nosotros tendremos nuevos contenidos tanto de política como de comunidad en relación y ahora lo vamos a ver a los explorables. Por eso vamos a ver rápidamente algunos lenguajes. Lea, me lo mandaste en privado a mí, ponelo en público. Vamos a ver algunos legales de la cursada en estos dos minutos que nos quedan. En principio, recordarles que están en la semana 6, estamos en el segundo tramo, como decía recién. Nos falta todavía tres semanas más en las cuales vamos a tener, digamos, no nos vamos a ver con ustedes, pero sí seguramente vamos a hacer algo en conjunto con la comisión de Enzo y de Mario. ¿Cuál es la dinámica de nuestros encuentros? Esta. Nos reunimos, 40 minutos para hablar de teoría, ustedes tienen que leer los textos que nosotros les proponemos, que les van a ver dónde están. Luego tenemos un recreo para tomar mate, café, vamos a tener que poner una cervecita ahí porque vemos que algunos tienen cervecita y en la última parte vamos a hacer práctica, vamos a invertir. En la primera parte vamos a hablar de teoría y en la segunda vamos a trabajar con ustedes. ¿Dónde está todo? En los explorables. Nosotros no tenemos bibliografía, no le vamos a hacer comprar libros como a Noe. Los explorables están, si ustedes lo encuentran en la página que les dimos que ya por default interfaces educativas y que además les vamos a mandar también por correo, pero son todos estos. Y la idea es que se los vamos a compartir para que ustedes si quieren puedan dejarnos comentarios e ir agregando explorables. Estos explorables nosotros igual los vamos a usar dentro de la comisión para hacer actividades, pero para cada encuentro hay una serie de explorables. Una bibliografía que es la que tienen que leer y otra en la cual lo que dejamos son o tweets o algún videito o alguna imagen que les permita a ustedes pensar cada uno de estos encuentros. De interfaces educativas hay un montón. Sí, estamos en un minuto y vamos a llegar joya. Estamos en la segunda parte que es la idea de hacer un ensayo, ya vamos a hablar en su momento de qué es lo que tienen que entregar y ya han entregado entendemos con Enzo y con Mario todo su prototipo. ¿Por qué no entregaron? Que sea tranquilo que tienen tiempo todavía y lo vamos a sumar para después. El trabajo práctico final es un póster que ya lo saben, ¿sí? La parte final que vamos a hacer la parte final de la parte final de la parte final de la parte final